Hola gente, aquí estamos en el Liceo de Trabajo, Hipólito Cisnero en Valencia, San Diego y yo quería hablarles de la apatía que hay en los alumnos, pero miren este es el liceo, ya son las 5 y media de la tarde y ya casi todos se fueron allá es la parte de atrás del colegio y aquí yo estoy esperando ya que vengan por mí que me vengan a buscar bueno, yo no sé porque yo no entiendo porque yo entro a dar clases y los alumnos me preguntan que por qué vine y es que los alumnos creen que yo quiero venir yo tampoco quiero venir, menos con el sueldo que cobramos como educadores lo que pasa es que hay que sentirse útil, ¿verdad? y yo siento que si no vengo no soy útil, siento que si no vengo no... como que no trabajara, por eso, eso es lo que pasa pero sí, hace ratico yo me tocaba dar clase en quinto año y un alumno me preguntó, ¿este profesor te va a dar clase? porque ya pasó su hora yo le dije, no, si todavía me quedan 20 minutos de clase, necesito darle la clase para la evaluación y me dije, ay no, y yo le dije, bueno, pero si usted no quiere, no entre realmente yo no voy a luchar con los alumnos, el que no quiera, pues no entra porque ustedes saben que obligado, nada es bueno entonces, yo quería hablar de eso yo, a mí tampoco me gusta venir al liceo, para nada miren, este es el liceo, este liceo es bastante grande, comparado a donde yo trabajaba es grandísimo miren, por allá, esa es la entrada del liceo, y aquí estoy yo, hello entonces yo estaba pensando, yo dije, yo tengo que hacer un video para aclarar que es que yo no quiero tampoco dar clase porque yo vengo, es porque me toca venir, y eso es mi responsabilidad como profesor porque de verdad que con el sueldo que cobramos hoy los profesores, ¿quién va a querer estar dando clase? de verdad que no, nadie este, yo cobro quincenal, los 10 cobro 390 mil bolívares, y eso me alcanza para comprar un litro de aceite nada más y pues no me quejo, realmente no me quejo, porque el tiempo de Dios es perfecto bueno, y aquí vamos, poco a poco yo, a mí me gusta venir al liceo, claro que sí me gusta me gusta venir a dar clases, verdad, porque yo me distraigo con los muchachos los muchachos son chéveres, pero hay unos alumnos como que no quieren a uno, ni que uno los trata como los trate entonces, eso era lo que realmente les quería decir, recuerden que yo soy una persona que a veces no edito porque yo no sé editar, aunque ahorita estoy aprendiendo, porque yo descargué un programa de Samsung porque no tengo computadora y ahí puedo editar, entonces voy a ver si les edito esto y les pongo una musiquita aunque sea, no muy bueno pero, miren mi rodito, miren como se me manchó el ojo ok, horrible horrible, lo que pasa es que este delineador es un un delineador que se activa con el agua y yo soy una persona que sudo muchísimo y entonces al sudarse se moja y miren como se riega el delineador bueno mis amores, chao chao nos vemos pronto y de verdad quería aclararles eso un beso muah